hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal maravillas del bordado con camila ag y bueno sigo avanzando con estas flores ya hice dos esta y esta y ahora vamos a hacer la puntada que les puse en este pétalo para ello voy a necesitar dos tonos de hilo uno más oscuro que el otro yo utilicé en este rosa el más oscuro como base y el claro es lo de encima del pétalo en el morado hice lo mismo el más oscuro abajo y también aquí en la roja el más oscuro abajo para delinear estoy utilizando el mismo hilo que utilicé para delinear los girasoles y también estoy delineando también estas flores bueno voy a empezar ensartando mi aguja con hilo doble muy bien entonces una vez que ya tengo mi aguja ensartada con hilo doble voy a rellenar el pétalo con líneas juntas así pegadas de forma horizontal una seguida de la otra aquí ya había empezado la mitad y voy a continuar hasta rellenar lo que me hace falta del pétalo con este color ahí está sigo avanzando hasta terminar ahora bien una vez que ya terminé de rellenar el pétalo con líneas horizontales juntas cambio de color y ahora ensarto mi aguja con el tono más claro y con hebra sencilla y voy a empezar de la mitad del pétalo a rayar en líneas verticales de aquí abajo van a ir juntas y de aquí arriba van a ir separadas se van a ir abriendo de la parte de arriba así se van a ir abriendo de la parte de arriba y de acá abajo van a ir juntas ahí fijé y vuelvo a sacar mi aguja enseguida y aquí abro un poco más o menos como medio centímetro de separación y aquí abajo juntas así lo voy a hacer todo el pétalo con este mismo color aquí ya terminé este lado y me voy a pasar al lado contrario ahora voy a salir de este y lo voy a hacer igual hasta terminar el pétalo muy bien ahí ya terminé de rayar con las líneas verticales y algunas un poco inclinadas toda la parte de encima del pétalo y continúo con el mismo color ahora voy a girar y de esta orilla de abajo hacia arriba me voy a subir más o menos como un centímetro y voy a salir de esta orilla del del pétalo y voy a tomar dos de las líneas que tengo arriba y las voy a enrollar una vez ahí está tomo las siguientes dos y las enrollo nuevamente y así las voy a ir enrollando hasta terminar con el pétalo tomo dos las enrollo o las amarro ahí está algunos pétalos me van a quedar ya al último solo una tira pero este me salió me salió completo muy bien fijo en la orilla del pétalo igual más o menos a la misma distancia que acá ahí está y vuelvo a subir hacia arriba igual otro centímetro ahora voy a girar de este lado y voy a empezar tomando una una la enrollo y de estas dos últimas como notan ya tomé una y la que me sobra la voy a tomar con una de las siguientes dos que ya amarré y vuelvo a hacer lo mismo vuelvo a amarrarlas a juntarlas y tomo la que me sobra y una de la siguiente de las siguientes dos si notan aquí ya no me están quedando parejas como estas ya me quedan abiertas aquí en esta línea me sobra una y de esta línea voy a tomar una las dos juntas las enrollo una vez tomo la que me sobra y una de la que sigue y así voy a trabajar la siguiente vuelta tomando una y una una línea y una de la que sigue para que se vuelvan a ver intercaladas aquí ya terminé y me sobra una la enrollo esa solita y fijo en mi tela ahora vengo de regreso nuevamente giré mi bastidor y vuelvo a empezar solamente tomando una enrollo esa solita y la que me queda la enrollo con una de la siguiente línea y así las voy a ir intercalando y enrollando hasta terminar siempre el ancho para irme subiendo entre una línea y otra por la orilla es de un centímetro dependiendo lo grande de su de su pétalo y que tan abierto quieran que queden aquí están si notan este y esta es la misma distancia aquí ya solamente lo hice de este lado porque mi pétalo no está parejo y así voy a terminar hasta llegar acá y bien es así como me queda entonces ya he terminado el pétalo ahí ya terminé si notan en el centro todo está casi parejo en este último solamente me abrí un poquito más de estas partes pero ahí está ya lo último que voy a hacer es que voy a delinear con el hilo metálico el que estoy utilizando voy a delinear todo el contorno y entonces voy a hacer ya solamente el centro de mi flor como lo hice aquí en la morada y en la roja ahorita les enseño como lo vamos a hacer con un hilo matizado que es este color el que yo utilicé para esos centros muy bien ya terminé entonces de delinear y ahora ya tomé mi hebra de hilo de hilo matizado que voy a utilizar que es este que ya les había mostrado tiene amarillo con mostaza y negro voy a juntar las hebras donde tenga yo los tonos de amarillo ahí está al último me va a quedar el negro junto y aquí solamente al inicio voy a empezar con un poquito de negro así voy a empezar haciendo un nudo en la punta enrollo dos veces deslizo mi aguja ahí está el nudito y ese nudo lo voy a utilizar para que me quede por encima entonces voy a voy a clavar mi aguja en esta parte y ahí está el primer nudo voy a continuar sobre esta orilla todo el centro lo voy a rellenar con un nudo francés pero solamente le voy a dar una vuelta enrollo una vuelta y meto mi aguja lo voy a sacar enseguida ahí está una sola vuelta una sola vuelta y meto así voy a trabajar hasta rellenar todo el centro de mi flor muy bien hermosas ya terminé de hacer la flor aquí donde les enseñé como es que las hice y bueno ya están todas las flores de esta regadera espero que les haya gustado este video y es una forma de hacer sus flores y bueno si es así ojalá me pueden regalar un like y no olviden compartir mis videos en el siguiente video haremos las hojas y bueno continuamos que estén muy bien y nos vemos para la próxima bye